Hola amigas y amigos, hoy conoceremos de manera didáctica y resumida la vida y obra del personaje célebre. José Abelardo Quiñones González. José Abelardo Quiñones González fue teniente de la Fuerza Aérea del Perú, declarado héroe nacional del Perú, por ley número 16126, del 10 de mayo de 1966, debido a su inmolación en una misión aérea en el conflicto con Ecuador en 1941. Nació en el puerto de Pimentel, al norte del Perú, el 22 de abril de 1914. Sus padres fueron, José María Quiñones Arizola, y María Juana Rosa González Orrego. Su vocación por la aviación fue estimulada siendo niño por Carl Weiss, director del Colegio Nacional San José de Chiclayo, donde concluyó sus estudios de primaria. Estudió la secundaria en Lima, primero en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta, y luego en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Ingresó como cadete a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, en 1935, y formó parte de la promoción Comandante José L. Raguz. Se caracterizó por su facilidad para adaptarse a las diferentes técnicas del pilotaje, y se hizo conocido por sus vuelos invertidos muy cerca del suelo, que pueden apreciarse en filmaciones hechas en 1939. Cuando comenzó el conflicto con el Ecuador, en 1941, José Abelardo Quiñones formaba parte de la Primera División Ligera del Perú. Esta división tuvo como meta recuperar la frontera en la zona de Quebrada Seca. El 23 de julio de 1941, la 41 Escuadrilla, al mando del Teniente Comandante Antonio Alberti e integrada por los Tenientes Fernando Parau, y José Quiñones, y el alférez Manuel Rivera, despegó de tumbes para cumplir su misión. Cuando estaban sobre el objetivo, iniciaron el bombardeo del puesto enemigo en Quebrada Seca. El avión piloteado por el Teniente Quiñones efectuó el descenso para lanzar sus bombas, y fue alcanzado por el fuego antiaéreo. En vez de expulsarse del avión, y usar su paracaídas, lo dirigió hacia el blanco enemigo inmolándose para cumplir su misión. Tres meses después de su deceso, el 19 de octubre de 1941, el coronel Octavio A. Ochoa, jefe de la 4 Zona Militar del Ecuador, entregó a nombre de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas los restos mortales de Quiñones, pronunciando las siguientes palabras. Entrego a la Fuerza Aérea del Perú, los restos de quien supo honrar a su patria, a su pueblo, y a su fuerza armada. Mi pueblo ecuatoriano, rinde homenaje al pueblo peruano, dignamente encarnado en la cibura heroica de José Abelardo Quiñones González. Sigue conociendo la vida, y obra, de una variada gama de personajes de todas las épocas, del Perú, y de todo el mundo. Sigue conociendo la vida, y obra, de una variada gama de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas los restos de la Fuerzas Armadas Ecuatorianas los restos de la Fuerza Aérea del Perú,